hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con elefantes al tablón evita el chapuzón un juego de corte infantil familiar con partidas de 2 a 4 jugadores a partir de unos 5 años de edad y duración unos 15 minutos de partida quieres conocer este elefantes al tablón evita el chapuzón pues quédate en elefantes al tablón evita el chapuzón vamos a intentar buscar el cofre del capitán jirafa vamos a ir inclinando los tableros de nuestros oponentes y nuestro elefante va a ir caminando por el tablero intentando no caerse al agua un juego con una mecánica de tentar a la suerte y una puesta en mesa muy llamativa vamos a cambiar de cámara os explico cómo se juega y después os cuento qué nos ha parecido este elefantes al tablón así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos elefantes al tablón vamos a abrir la caja para que veáis un poco cómo funciona simplemente vamos a retirar esto porque es que la caja es parte del juego retiramos la portada y ahí tenemos la caja estos son los componentes que forman parte del juego ojito ojito mirar los elefantes o sea qué pasada y qué preciosidad bueno podemos o bien retirar los elefantes y dejar eso ahí sin más o retirarlo y estos son los tablones es sencillo de preparar porque tienen una parte imantada y se ajustan a los colores vamos a colocar los tablones en este en este barco los vamos a poner tal que así y encima de cada tablón pues colocaremos uno de los elefantes los voy a poner así tumbados para que los veáis pero encima de ellos pues vamos a colocar uno de los levantes que irán pues de pies como ese rojo estaba y luego colocamos esta tablilla que es donde vamos a ir sacando tesoros barajamos las cartas de tesoro las dejamos a un lado y estas son las cajas que vamos a ir consiguiendo ojito como se va a jugar el turno es muy sencillo simplemente esto es un tentar a la suerte vamos a ir sacando cartas saco la primera y decido si quiero seguir arriesgando o no quiero seguir arriesgando dos vale bueno pues decido imaginamos que soy el jugar rojo sigo arriesgando no sigo vale pues otra hasta ahí me planto voy a poder colocar dos cajas que es hasta donde he llegado en cada uno de los tablones de mis contrincantes voy a ir poniendo las cajas y colocó los tablones en cada uno de los contrincantes se acaba el turno se retiran y se acabó siguiente jugador el amarillo igual va a ir sacando cartas hasta que decida plantarse si en algún momento algún jugador arriesga y gana y llega hasta aquí habrá ganado de manera automáticamente en la partida que ha pasado que me han salido dos bolsas iguales no coloco cajas en ningún tablón he perdido el turno siguiente jugador el verde pues lo mismo he perdido el turno y tengo que avanzar un paso siguiente jugador pues igual va sacando tarjetas y arriesgó sacó una cuarta ha perdido el turno pues lo mismo tiene que avanzar un paso que pasa que cuanto más vaya y elefante más posibilidades hay de que se caiga el tablón seguimos sacando tarjetas y otra vez ha perdido pues otro paso no todo es intentar llegar hasta arriba saca tarjeta saca tarjeta y este jugador dice pues yo me planto que antes me fue bien coloca otras dos cajas en cada uno de los tablones de sus oponentes pone otras dos cajas turno del amarillo las cartas se van a ir retirando y saca otra vez cartas bueno una dos tres y cuatro y dice yo ya me planto bueno pues ahora este jugador puede colocar tres cajas en los oponentes en el momento que un tablón se cae ese jugador ha perdido se tiene que retirar de la partida el primer pirata en caer por la borda pierde y los demás celebrarán la victoria todos juntos podemos terminar ahí o si queremos los otros tres pueden seguir cayendo hasta que sólo quede uno en pie y esto es elefantes al tablón evita el chapuzón ahora si cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales sobre este juego bueno como veis un juego de mecánicas muy sencillas con una base de mecánica de tentar a la suerte me ha parecido un juego que aunque en la caja pone a partir de cinco años yo creo que a partir de unos 45 años se va a poder jugar y un juego apto para que disfrute toda la familia creo que es un juego muy divertido es el típico juego que puedes aunar hermanos de distintas edades una partida rápida corta las reglas son sencillas todo el mundo que está jugando tiene posibilidades de ganar porque bueno pues todo el mundo cuenta con esa parte de a riesgo pongo más cajas a ver si se cae o paro y por lo menos me aseguro el colocar dos en mis oponentes creo que es una fantasía con unos componentes muy llamativos y una apuesta en mesa del juego espectacular muy recomendado por nuestra parte ya sabéis que yo los juegos de tentar a la suerte nos gustan mucho y este me ha parecido un exitazo poquito más que deciros de este elefantes al tablón evita el chapuzón ya sabéis espero que el vídeo os haya sido de ayuda ya sabéis como siempre que podéis por aquí más o menos suscribiros que nos ayudáis un montón dar al like comentar preguntarnos cualquier duda que tengáis o lo que vosotros os apetezca un saludo a todo el mundo y 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